De vuelta en EN Meridiano nos acompaña Leandra Acosta, aspirante a la Alcaldía Santo Domingo Oeste por la Fuerza del Pueblo. Única mujer de la Fuerza del Pueblo aspirante a esa posición. Qué interesante. ¿Qué tal? Así es, así es. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, mi querido? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Leandra, dime, ¿qué te motiva hacer a tratar de asumir ese lío? ¿Qué lío? Por lo que yo he visto, casi todos se han quemado. Justamente eso es lo que nos moviliza. Como mujer, madre y municipio de esa ciudad donde crecimos, nacimos y nos hemos formado, pues hoy ante la gran falta de liderazgo y de representación de nuestros municipios, se necesita una mujer que de verdad venga con decisión, totalmente empantalonada, a poder decidir de una vez por todas que Santo Domingo Oeste necesita una transformación. Y qué mejor que dejar la esperanza en manos de una mujer experimentada, con conocimiento, comunitaria y de verdad con miras a la visión que queremos todos como ciudad en Santo Domingo Oeste. Tú dices que tú eres con conocimiento experimental. Explíquenme eso. Claro que sí. Bueno, de más decir que somos comunitarios desde, ¿cuánto? Más de 20 años. Desde los 14 años estamos trabajando dentro del área comunitaria con todos nuestros ciudadanos, de la mano con la sociedad, dando una respuesta a las calamidades y precariedades que se viven en nuestros barrios. Hoy día en los barrios de Santo Domingo Oeste se está sobreviviendo, no se está viviendo. Entonces allí nosotros tenemos un gran conocimiento de lo que pasa día a día. Conocemos todas las esquinas de nuestro municipio. Tenemos un vasto conocimiento dentro de lo que son el tema de los residuos sólidos, porque somos máster en ese tema de tratamiento y valorización de los residuos sólidos. Aún seguimos hablando de basura en Santo Domingo Oeste. Una ciudad tan grande, con una población enorme, y seguimos tratando los residuos sólidos como basura. Eso es muy lamentable. Ahí tenemos un gran déficit dentro de muchas otras cosas más. Experimentada porque como abogada tenemos conocimiento vasto dentro del área de la municipalidad. Y de verdad entendemos que tenemos que poner nuestro conocimiento, nuestras capacidades, al servicio de la población, al servicio de esas masas, que hoy día necesitan una representación digna desde la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste. Bueno, me acaba de decir algo que me ha llamado la atención. Máster en manejo de residuos sólidos. Así es. ¿Dónde hiciste eso? Estudié en una universidad internacional realmente, en momentos de que ya estaba ya preparada como abogada. Soy empresaria de la zona también de Santo Domingo Oeste. Pero me tomé un tiempo para prepararme dentro del área de los residuos sólidos. Y lo hice a nivel de, ya no de forma presencial desde España, pero sí de forma virtual. Y nos graduamos ya hace un tiempo. Y tenemos ese conocimiento. Y ya lo estamos implementando. Porque las aspiraciones de Leandra Costa realmente han hecho ya, han puesto en marcha lo que son los puntos verdes de Leandra Costa. Parte de lo que son las miras nuestras hacia un programa municipal, que se rige por tres pilares, que son limpieza, seguridad y educación. Dentro del ámbito de la limpieza, ya estamos funcionando desde ya con esos puntos verdes. Son contenedores que han permitido acabar con muchos vertederos improvisados. O sea, que estoy ayudando al ministro. Claro que sí. No está por ti. No estoy ayudando al alcalde, estoy ayudando a nuestra población. Estoy ayudando al municipio. Por lo que tú me estás diciendo, yo vivo de aquel lado. Ah, sí. Yo sé lo que se está pasando de aquel lado. Qué bien. Entonces, yo tengo, por lo que tú acabas de revelar, que es inferir que la alcaldía de Santo Domingo Oeste no está peor, porque tú estás ayudando a la comunidad. Bueno, hoy día tenemos en marcha un plan piloto de lo que es un sistema de gestión de residuos sólidos que sí puede funcionar en Santo Domingo Oeste. Y este plan piloto lo da a demostrar. En lo que es la urbanización La Amapola, nosotros llevamos a cabo, en conjunto con los comunitarios, junta de vecinos, escuelas e iglesias, este plan piloto que de verdad se ha llevado a cabo de una manera extraordinaria. Hoy día, esa urbanización hace una recolecta todas las semanas, una vez a la semana, de todos los residuos reciclables de todos los vecinos del área. Y ellos se comprometieron una vez a la semana a hacer la recolección. Los vecinos se los guardan limpios, secos, totalmente en disposición para que se les dé el uso y el valor. Y allí ellos reciben una retribución de la compañía que le compra estos residuos y son totalmente retribuidos a la comunidad. Ahí ya no hay vertederos. Tienen dos parques, que son dos bellezas de parques. Y gracias al trabajo que ellos han podido llevar a cabo, en conjunto con todos los vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese plan piloto se lleva a cabo en muchas otras organizaciones y residenciales, es demostrado que en Santo Domingo Oeste lo único que ha faltado es la iniciativa de crear un sistema de gestión de residuos sólidos que sí funcione. Entonces me dijiste, doctora Pilar, ¿educación? Limpieza y seguridad. Ok. Entonces, cuando tú me hablas de educación, ¿cómo vas a educar a la comunidad de Santo Domingo Oeste? Ya ese plan piloto es un inicio de educación. Ya nosotros en esa urbanización hemos educado a los municipios a que tienen una obligación con la ciudad. Aquellos deben de contribuir y que nosotros tenemos que dar nuestra parte para recibir también. Y está demostrado. Nosotros queremos trabajar de las manos con las escuelas para que nuestros niños desde pequeños ya se estén formando y que tengan conocimiento de qué son los residuos. Tenemos que acabar de una vez por todas de seguir hablando de basura. Es que no es basura. Son residuos que tienen un valor, que tienen algo que le podemos sustancialmente, le podemos sacar para retribuir a una comunidad. Y dentro de ese ámbito educacional, nosotros tenemos que formar desde pequeños a nuestros niños en las escuelas, seguir formando con programas educativos, programas de deporte, programas culturales que salgan desde la alcaldía. En eso englobamos lo que es todo el ámbito educativo. Y luego entonces nos vamos a lo que es seguridad. Seguridad, porque necesitamos. Seguridad después de la pausa. Perfecto, excelente. Muy bien. Vamos a estar combinados y yo. Ay, sí, cierto, es verdad. Caramba, caramba, caramba.